Bueno, la comunicación es vital. Vivimos desde que nacemos en esta escuela de la vida, desde que llegamos hasta que nos vamos, tenemos que comunicar. Tenemos que comunicar, el 90% será gestual, pero la comunicación está presente. Cada uno de nosotros necesitamos comunicarnos con alguien. Y cada vez que un padre o una madre comunica, lo que hace en realidad está trasladando un mensaje. Porque muchas veces las personas aprenden lo que ven y otras veces aprenden lo que escuchan y otras veces aprenden lo que les contamos. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de comunicar con mucha precisión para poder saber que el niño va a hacer exactamente todo lo que vea en nuestra casa. Si nosotros hablamos bien, él va a hablar bien. Si nosotros hablamos mal, va a hablar mal. Si nosotros lo tratamos mal, va a tratarse mal. Comúnmente nosotros vamos sembrando una semilla que cosecharemos cuando seamos mayores. ¿Y qué papel o qué rol juegan los medios de comunicación y los dispositivos tecnológicos en nuestras vidas y en la comunicación? Es muy buena pregunta. Yo creo que el papel es el que primero le damos nosotros al medio. Dentro de una familia estoy hablando, ¿no? Nosotros le otorgamos al medio un espacio, un lugar. A veces el televisor está en la cocina de la casa donde se come y se come solo con el televisor prendido o se come solo con música. Bueno, todas estas cosas son los permisos que nosotros como familiares le hemos concedido al medio masivo. El medio masivo hace lo mejor que puede y en un contexto de cambio continuo posiblemente vamos a comenzar a encontrar un medio masivo que está sufriendo el cambio igual que lo estamos sufriendo todos en las tecnologías. El medio está... Un medio nunca yo hubiera pensado que un video llamativo de las redes sociales un medio lo tenga que pasar para contar algo nuevo. El medio no crea... El medio convencional me estoy refiriendo no crea la noticia con la velocidad que se crea en los medios digitales. ¿Esto qué hace? Es un imán y hace que nuestros chicos estén en el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? El algoritmo es exactamente el código por el que yo me entero que a un niño le gustan los videos de fútbol o de perritos o de gatitos. Y voy a enviarles tantos videos como pueda para que el niño nunca deje la pantalla. Si no deja la pantalla para mí es un buen negocio porque yo le voy a contar tengo tantos millones de personas mirando exactamente mi pantalla. Eso hacen las grandes redes sociales y lo que nosotros como padres tenemos que hacer como hicimos con la televisión, como hicimos con la radio, también con el teléfono tenemos que aprender a tener disciplina, pausa, espacios, no almorzar con el teléfono móvil puesto, encendido y mirándolo en la mesa, sobre todo los padres, después los chicos. Entonces es como una dinámica de reflexión que la comunicación primero es humana y luego va la tecnológica. Hay que pensar que estamos viajando hacia la inteligencia artificial a una velocidad increíble. Lleva 60 años la inteligencia artificial en un desarrollo estupendo y va cada vez de mejor en mejor. Van a haber trabajos que se van a reemplazar por una cuestión lógica de operativa pero no se va a poder reemplazar a un buen ser humano. Gracias.